Con corte de calle en Santa Fe al 1900, los trabajadores de la Dirección de Justicia Penal Juvenil llevaron sus reclamos a gobernación en medio de un paro de 24 horas. Si hay un paro de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, nos convocamos la semana pasada a todos los trabajadores en asamblea, definimos hacer este paro porque nos cambiaron el agrupamiento en el cual estábamos y este agrupamiento nos decayó en los salarios. Muchos de los compañeros están reagrupados en grupos que no corresponden y otros quedaron con los sueldos muy por debajo de lo que ya venían ganando. Estamos pidiendo la recomposición de nuestros salarios al día de la fecha y que se revea los coeficientes de este agrupamiento nuevo. Como así también hay muchos compañeros a los cuales no los han pasado de agrupamiento y no les pagan los suplementos correspondientes por el área donde estamos trabajando. ¿Han podido hablar con alguien del Ministerio? ¿Tuvieron alguna respuesta al reclamo? Sabemos que hoy hay una mesa paritaria donde se estaría discutiendo esto, pero hasta la fecha no tenemos novedades. Bueno, ¿cuál es la situación justamente de los compañeros en este momento que están todos de paro en distintos lugares de la Ciudad de Rosalba? Bueno, como decía Cecilia, una parte tiene que ver con que, por ejemplo, yo también trabajo en el IRAR y tenemos varios compañeros que aún no están cobrando por el trabajo que hacemos con los pibes ahí, que es un suplemento específico, que son como mil y pico de pesos, que aún no están. Tenemos varios compañeros que son profesionales también en el IRAR y en otros institutos que están sin contrato y que aún no ha avanzado el concurso para el pase a planta definitivo. Y bueno, después muchos compañeros que hace mucho tiempo que están trabajando en la dirección que en este cambio de agrupamiento han visto reducido su salario, o sea, no sabemos o bien se ha licuado el aumento de sueldo en el cambio de agrupamiento y han visto reflejado solamente 200, 300 pesos nada más de aumento, algunos han quedado igual, por lo cual estamos pidiendo justamente que haya una cláusula que garantice que los compañeros que se lo cambian, ganen lo mismo que ganaban antes en el agrupamiento asistencial hospitalario, que no era específico de nuestra tarea, como este supuestamente es, pero bueno, evidentemente no es lo beneficioso que nos habían dicho. ¡Gracias!